¿Qué es la Bancada de Cabildo Abierto? Donde realmente hemos tenido el privilegio, gracias a la elección de la gente, de formar parte del gobierno municipal, con tres ediles y un concejal en la ciudad de Paso de los Toros. Por lo que podemos decir, pese a todo, a este año tan particular, Cabildo Abierto ha tenido un balance positivo en cuanto a lo que es su disrupción en el gobierno departamental de Tacuarembó. Bueno, queremos simplemente decirles a la gente que, bueno, tal como se prometió en la campaña política, vamos a trabajar por el bien del departamento, por el desarrollo de las comunidades, por llevar adelante políticas de igualdad y de oportunidad a todos los ciudadanos del departamento. Y muy especialmente queremos dar un mensaje de aliento porque vamos a tener unas fiestas muy particulares, algo que no estábamos acostumbrados, algo que para todos ha sido totalmente nuevo, extraño, duro. Pero que yo creo que de todo tenemos que sacar aprendizaje y tenemos que sobreponernos y salir adelante siempre teniendo la esperanza de que algo nuevo y algo mejor está para venir. La vida nos tiene siempre sorpresas y yo creo que de esas sorpresas y de la fortaleza con que encaremos todos los desafíos, nos va a ser más fuertes y van a surgir nuevas oportunidades. Simplemente decirles a la familia de Tacuarembó, a todos los tacuarembóenses, en el departamento todo, desearles una muy felices fiestas, muy feliz Navidad, un feliz año. Despidamos con optimismo este año porque realmente yo creo que a todos esa prueba nos ha dejado mensajes. Y yo creo que tenemos que rescatar las cosas buenas, como por ejemplo la unión de la familia que esto ha significado. Van a ser fiestas donde vamos a estar en grupos muy reducidos, o sea nuestra familia, en la cual tenemos que resaltar y revivir esos valores que todos tuvimos, sobre todo los que ya tenemos unos años con nuestra familia, de unión, de respeto, de poder disfrutar de nuestros seres queridos en algo tan especial como son estas fiestas. Así que vaya un gran saludo para toda la familia, un mensaje de mucha paz, de mucha salud y tenemos que estar convencidos de que vamos a salir adelante y de cosas nuevas y mejores seguramente están por venir. Muchas gracias. Gracias.